¿Qué tal amigos? Esta vez vamos a hablar de un vino blanco, que es un vino chileno, de la Casa Terra Vega y es un reserva. Estos vinos vienen del Valle de Casa Blanca y son vinos, en especial este tiene un toque de madera. ¿Qué encontramos aquí? Encontramos un frescor, es un vino que tiene también mucha, mucha fruta y también tiene toques florales. Aquí podemos encontrar un poco de piña, encontramos también los aromas psíquicos. Es un vino muy fresco, muy fácil de beber, lo recomiendo mucho con platillos frescos como sachinis, lo recomiendo mucho con platillos delicados, suaves, donde puedas disfrutarlo. Y los invito a disfrutarlo aquí en Café de Sartís, en el Bar Peirado. Salud señores. Salud señores.